¿A cuál de estos dos hombres quieren que libere ahora? ¿Al asesino Barrabás? ¿O a Jesús, llamado el Mesías? Ese criminal, no es el Mesías, es un impostor, un blasfemo. ¡Libere a Barrabás! De nuevo les pregunto, ¿a cuál de estos dos hombres quieren que libere? ¡Libere a Barrabás! ¿Qué quieren que haga con Jesús de Nazaret? ¡Crucifíquenlo! 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 Yo soy Barrabás, Barys Jesús murió en la cruz, pero ese era mi lugar Por eso es que te digo, yo soy Barrabás Jesús murió en la cruz, pero ese era tu lugar Por eso es que te digo, tú eres Barrabás Jesús murió en la cruz, pero ese era mi lugar Por eso es que te digo, yo soy Barrabás Jesús murió en la cruz, pero ese era tu lugar Por eso es que te digo, somos Barrabás Jesús murió en la cruz para alabar mis pecados Cordero o inmolado, al que todos despreciamos Me incluyo entre aquellos, yo también ando berrado Por eso es que le canto, pa' que sea glorificado Si andas en el pecado, Jesús te está esperando Con los brazos abiertos, no importa tu pasado Recuerda que la feria solo sirve para un rato Pero cuando te mueras vas a quedarme en el trado Escúchame bien, usted que se crea muy santo Como aquellos que te dicen, yo no robo ni mato Te ayudo cuando puedo, pero ando muy cansado Mi Cristo no se cansa de aguantarnos todo el año También doren por mí, porque yo también le fallo Me esfuerzo todo el año para no ser reprobado Mi grado de altivez se redujo hasta el postrado Por eso es que le canto, santo, santo, santo Yo soy Barrabás, más, yo soy Barrabás 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 Hay veces que las cosas pintan un poco distintas Si me caigo me levanto y me abrocho las cintas Me dijeron siete y hoy ya voy como en la quinta Mi vida no está exenta de que algo se repita Si me desconecto es porque lo agarro en mi Biblia Por eso es que me enfoco siempre en el de arriba Para no andar vulnerable y que el diablo me persiga Él siempre anda a sobres, quiere sacarse la espina Pero se tocó con mi lápula encendida Mira que me tira pero el pobre no me atina Y es que me sumerco en los ríos de agua viva Donde se atraganta no tiene cabida También soy pecador, yo también gocé la vida Ahora me arrepiento, lección aprendida Me dieron el perdón aunque no lo merecía Por eso es que te digo esa cruz era mía Yo sé que tú dirás que me tomo mucho tiempo Me agarras la onda y hasta ahora me arrepiento Pues déjeme le cuento, se llegó el momento De que todos vengan a escuchar el evangelio Raperos, cantantes, hasta reggaetoneros Andamos por la calle predicándole al enfermo Si a usted le falta Cristo, a usted le estoy diciendo Que en el cielo hay un banco y usted salió del viento Por gracia esa cuenta se pagó hace mucho tiempo Parte de la herencia le dejaron un terreno Con las escrituras colgando de un madero Reclama lo que es tuyo, ya no pierdas el tiempo Porque ya andan muchos predicando de lo opuesto Que no ocupa Dios, solo basta con ser bueno Ninguno es bueno si lo miras desde adentro Solo el que dio su vida pa' salvar al mundo entero Jesús murió en la cruz, pero ese era mi lugar Por eso es que te digo, yo soy Barrabás Jesús murió en la cruz, pero ese era tu lugar Por eso es que te digo, tú eres Barrabás Jesús murió en la cruz, yo soy Barrabás Ha 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 Barrabás Gracias.